si tú eres un comercio o quieres convertirte en un comercio para ver de productos y servicios dentro de deal shaker lo puedes hacer ya en este preciso momento es muy simple solo tienes que registrarte si es primera vez que tú ves este vídeo y quieres activar tu comercio bueno aquí está la información de cómo hacer este tipo de activación bueno vamos a que el procedimiento de cómo activar una cuenta primero que nada le das un clic en esta sección que está acá arriba le dices login colocas tu cuenta de comerciante le das un clic y entras a deal shaker como puedes observar tienes la capacidad de tener varias cuentas de comerciantes porque una persona puede tener varios negocios vamos a esta parte de acá que dice merchan office lo están viendo le das un clic a merchan office y buscamos merchan acá y le hace un clic una vez que tienes los datos de tu comercio ya registrado en este recuadro que ven aquí buscas la opción de bank detail que le das un clic y comienza a llenar los detalles de tu cuenta bancaria aquí pones tu nombre completo o el nombre de la compañía en este caso sería luxor luego procedemos con el nombre del banco los datos de iván y los datos del big tienes que hablar con tu banco para que te dé esta información luego colocas la dirección del comercio y escoges qué tipo de dinero fiat quieres manejar con el sistema swift en este caso utilizamos euros la conversión se da y te llega el dinero en el caso de panamá me llegaría en dólares y apretamos el botón de salvar una vez que hacemos esto ya tenemos la cuenta registrada y cuando hagamos un withdraw podemos decirle que el dinero no lo envíen a esta cuenta que hemos asociado con deal shaker vas a poder tener un negocio online que maneja desde tu casa sin tener que gastar en un sitio web con anualidades ni tener que pagar un local físico todo lo puede manejar desde las redes sociales utilizando del shaker muchas gracias por estar en sintonía y los espero en un próximo vídeo gracias 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 Gracias.